Los apoyos a través de créditos y financiamientos a proyectos que permiten a las mujeres concretar sus propios negocios, una alternativa real para salir de la marginación, de condiciones de violencia y cambiar su destino como jefas de familia, es lo que platicamos con Guadalupe Ruiz, directora del Fondo Morelos en Vos es Mujeres, miércoles 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.